Y no le gustó, a lo último se la quitó. Se la quitó. ¿Qué es lo que parecía, decía él? Parecía un Popeye rico. ¿Verdad? Parecía el tío de Popeye con dinero. El Popeye que encontró la espinaca. Ay, Dios. Se acerca ya, ya el sol está saliendo más temprano. Ya la primavera está ahí tocando la puerta y muy pronto vamos a tener ese mar de gente buscando casa. Explíquenle a la gente por qué es importante que los califiquen ahora. Bueno, para decirte, el mercado ya empezó el calentamiento del mercado antes de lo que yo pensé y de lo que yo pensaba. Ahora el mercado, ya se están viendo casas que cuatro o cinco días en el mercado fue la oferta aceptada ya. Oye, ya la cosa está caliente. Sabes que tienen que, yo siempre le digo a la persona que ahora todavía hay el tiempo de hacer los taxes. Usualmente los 10.99, los W-2 llegan ahora a final de enero. Tú dices la gente que está self-employed. Self-employed, no. Inclusive lo que tienen W-2, los W-2 llegan a este tiempo, pero un poco más fácil hacer taxes con los W-2 que 10.99, porque W-2 tu ingreso es lo que es, lo que dicen en el papel. Pero el 10.99 tú sabes que uno pone pérdida para no pagar. Pero lo importante es que sepan, el que quiere comprar casa acá, tiene que pagar su taxa. Yo he tenido muchísimas personas que quieren comprar casa, ganan buen dinero. Saben que ganan un buen dinero, pero en los taxes tienen 25 mil solamente de ganancia. Eso no te da, lamentablemente no te da para comprar una casa. Pero a lo largo, haciendo los taxes, los va a beneficiar porque van a ser capaces de comprar su casa en vez de pagar 3 mil dólares o 2 mil 500 dólares de renta. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? ¿Am I right? Ahora mismo estabas tú bromeando con Adre Muñoz cuando estábamos en el break del comercial. Y estaban hablando de Brooklyn. Y Adre dijo algo que es cierto, hermano. En Brooklyn, un apartamento de dos cuartos de dormir están cobrando 2 mil 500 o 3 mil dólares de renta. Así andan, brother. Entonces, ¿qué le conviene más a usted? A usted le conviene tener su casita porque puede deducir de sus impuestos los intereses que paga cada año. A usted no van a estar porque no hay nada más desagradable, Franciel. Y yo sé que tú estuviste en esta situación. Cuando viene el dueño de una casa, y te dice, Franciel, yo sé que tus hijos empezaron la escuela hace dos meses. Lo siento mucho, pero me llegó un familiar de Georgia y me hace falta el apartamento, hermano. Y tú tienes que ponerte a inventar entonces. Tienes que hacer magia. Tú con tu mujer, ¿a dónde nos vamos, Aní? Porque la escuela... Pero los niños están en la escuela. Tienen sus amiguitos. No, nos vamos de... ¿Entiendes? Claro. Es como sacar un árbol de raíz, hermano. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, es importante, no solamente el dinero, no debo decir dinero, pero la plusvalía en su casa, el equity que va a obtener. Los impuestos que usted va a ser capaz de deducir. Pero el orgullo de tener su propio techo. Exactamente. Eso trae el orgullo. Como tú dices, la escuela. Tiene más control de tu vida y de la vida de tu familia cuando eres dueño de tu propia casa. También la gente tiene que saber que cuando tú pagas una hipoteca, sí o sí. O pagas la hipoteca de Hino Gómez o pagas la hipoteca de la tuya. Sí. ¿Me entiendes? Pero vas a pagar una hipoteca. Vas a pagar una hipoteca como quieras. Entonces, mucha gente no lo ve de esa manera. Y otra cosa, la gente, ah, que los intereses están muy altos. Bueno, cuando tú pagas renta, el interés 100%, porque ese dinero no es tuyo y nunca va a ser tuyo. Además, el dueño de la casa te pasa los intereses a ti. Exactamente. Te pasa los pagos a ti. Exactamente. Es muy importante. Todos esos datos son muy importantes. Por eso es que yo siempre le digo a la persona, prepárense, que aquí todo el mundo, comprar una casa parece ser más difícil de lo que realmente es. Sí, exacto, hermano. No es tan difícil, tú lo has hecho. Y qué bueno que lo empezaste a hacer a una edad temprana, brother. ¿Qué pasó? ¿A quién tengo? Ok, aquí, mí. Hola. Richie Vega, ¿cómo tú estás, hermano? Richie Vega. En mano derecha aquí. Soy Richie del Show Hino contigo. Un gusto tenerlo, Richie. Gracias. Tengo long-time listener. First time caller. Fiel oyente. Y primera vez hablando con usted. Muchas gracias, Richie. Para mí es un orgullo que personas como tú escuchen este programa. Tengo una pregunta para el gurú de los real estates, de los raíces buenas. No, 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 no. 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 La traducción sobre lo que dijo Hino para mí es genial. Yo, como investor, compro un casa de tres dormitorios. No, no. De tres flores. De tres familias, sí. De tres pisos. Sí. Yo tengo mi propio apartamento abajo con el yarder, piscina, jacuzzi, ¿verdad? Pero lo que tú dijiste ahora es genial. No sé si tú sabes qué lo que tú dijiste. Los dos apartamentos arriba, arriba, tú vas a cubrir la renta de uno, la renta del dos. Sí. Pero tú vas a cubrir todo porque los intereses ahí. Entre esos dos, between those two rents, you're not only putting money towards your principal, Sí. but you're putting money towards your interest. Yeah. So you're killing two birds with one stone. Yeah. A lot of people get these loans and the first five years, they're only attacking the interest. Sí. Unless they make two payments in a year, two extra payments in a year. Es verdad. Del principal solamente sale, cuando usted paga, del principal solamente sale como 30 o 40 dólares y lo otro es interés que tú le pagues. Es que es increíble. So it's genius what you're saying y son mi preguntas. Yo como primer time, I have one house right now, but in the future, I would love to get it into investment properties to start. Right. Should I do a single family or is it more advisable to do the two or the three families? Ok, lo que está diciendo Richie Franciel es que, para decirlo en español, que él está pensando, no, porque tú lo dijiste en inglés. Ayúdalo. No, I'm going to translate what you said. Oh, what am I talking like Ringo Starr? Oh, no. I don't know. I don't know if George's hair is longer than me. He has you crazy. He's driving me crazy. Lo que estaba diciendo Richie es que él piensa invertir en una segunda casa. Ya tiene la de él donde vive su familia. Debe comprarse una casa de una familia, dos familias, tres familias. ¿Qué tú recomiendas? Mientras más familias, mejor. Wow. Mientras, si puede encontrar una de tres o cuatro familias, tú sabes que después de cuatro familias ya es comercial. Ya es comercial. Ya no es residencial la propiedad. Si encuentra algo legal de cuatro familias, genial, porque si encuentra algo legal de cuatro familias, definitivamente le va a sacar un, tú sabes, un flujo de caja positivo. Cuando me refiero a eso es que los cuatro inquilinos te cubran todos los casos de la casa y te sobra un dinerito positivo. Un flujo de caja cash flow. Positive cash flow. Sí, positive cash flow. Eso es muy importante. Por eso debe de ser una casa multifamilia, brother. Y multifamilia con los tazos se puede poner los intereses, puede poner también las renovaciones, arreglos que haga durante el año porque tiene inquilinos. La ley te permite que cuando tiene inquilinos legalmente tiene muchas deducciones que puede poner en los impuestos. Una casa multifamilial casi mente, casi mente se puede considerar un depende en los impuestos. Una casa unifamilial no, porque no tiene inquilinos. Ah, sí, sí, sí. Ahora, tu compañía Realty One, yo te quiero preguntar algo, ustedes se encargan también de, vamos a ver que Richie se compre este edificio de tres familias y Richie, dice, yo trabajo en dos trabajos, yo no tengo tiempo para conectar renta, ustedes se... Claro, yo no, espérate. Richie no quiere ni que sepan el nombre de él. ¿Tú manejas esa situación también? Claro, claro que sí, Richie no tiene, nadie va a saber que Richie es el dueño de la casa. That's very good. ¿Cuánto se cobra por eso? Para que la gente sepa. Usualmente, a ver, la propia, property management companies, usualmente cobran el 8, 8%, del 8 al 10%. Del 8 al 10% Dependiendo qué tanto servicio tú quieras. De los ingresos. De los ingresos. Es decir, que si a mí se me rompe un toilet, Richie, vamos a poner el ejemplo de Richie. Richie está en Manchego medio borracho. Es un ejemplo, Richie, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Es un ejemplo. Apenas entra. Es un ejemplo. Ok, vamos a... Ok, Richie entra borracho a Manchego. No, vamos al punto. Seguí, seguí, va bien, va bien. No, Richie llega a Manchego con su familia y se va a sentar en una mesa y de pronto le suena el celular y es un inquilino que se le rompió el toilet y hay agua por todo eso. Ahora Richie dice, pero si es el único tiempo que yo tengo para estar en Manchego comiendo con mi familia, ¿qué hago? Pero él te está usando a ti como management agent. Te llama y ¿qué tú haces? El inquilino, primeramente el inquilino no va a llamar a Richie. El inquilino va a llamar a la compañía. Richie ni sabe, Richie si yo quiero y le digo, Richie pasó esto y esto y esto pero cuando Richie esté en Manchego yo no lo voy a llamar, yo voy a llamar a Richie cuando yo sepa que él está tranquilo, para que no se me preocupe Richie. Pero en realidad, en realidad las property management companies te cubren todo eso. El inquilino va a llamar a la compañía, no a Richie como dueño. Eso te quita todo el temor que la gente tiene de comprar casa que ese tipo de responsabilidad de cuando se rompe una tubería, un calentador de agua. Ya tú tienes una lista de plomero de esto y lo otro que tú lo vas a llamar oye, en la casa de Richie quiero que vayas y le cambies el toilet. Exactamente. Porque está echando agua. Todo eso, le conseguimos los inquilinos, le hacemos el screening para los inquilinos, para que sean inquilinos sumamente cualificados, todo eso. Tú te mantienes ocupado, brother, porque congratulations. Tú ofreces desde A hasta Z todos los servicios. Porque hay gente que yo lo he dicho aquí, I'm sorry ustedes que sacan la licencia de real estate. Dicen, yo soy licenciada de real estate. No vendí una casa todavía. Pero no saben ni a quién llamar si se rompe un toilet. Exactamente. ¿Entiendes? Tú eres diferente. Muchas personas venden casas pero no entienden lo que es el dueño de casa. Y eso es lo que me ha ayudado a mí mucho que yo fui dueño de casa y todos esos errores me enseñaron antes de yo ser agente de bienes raíces. Franciel, tú nunca, tú nunca has hecho una soldadura, ¿verdad? De cobre por todos los lados y tú has soldado y después cuando abre la llave de paso tú oyes esto. Es un sonidito que ningún dueño de casa quiere ese sonido. Ese es el sonido peor, hermano. Yo cruzo los dedos, Dios mío, rezo y abro la llave despacito a ver a ver si no oigo. Ay, Dios mío. ¿Eh? ¿Qué pasó, Leo? Y no te pasa que después cuando lo apagás estás buscando y escuchás ¡plup! 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 Y no encontrás no encontrás dónde está la pérdida. ¿Tú dónde está esto? Entonces tú tienes que sacar toda esa agua de la línea otra vez porque con agua no puedes soldar. Exacto. Dime, ¿qué pasó a Andrés Muñoz? Espera, a enfocarte a la cámara ahí. A Andrés Muñoz y ahí estamos. El señor de Brooklyn, señor que se juega todos los días la vida al llegar aquí y que lo último que quiere escuchar es esto. Yo pregunto porque quiero preguntar la pregunta que voy a preguntar. ¡Oh, wow! ¡Por los preguntadores que preguntan mucho! ¡Están un poco preguntón! Muchas veces uno cuando quiere comprar una casa a mí me pasa me desmotiva el hecho de que no tengo ni interés ni conocimiento de cualquier cosa que puede pasar en una casa. Entonces, cuando uno va a comprar obviamente se va ciego apoyados 100% en el caso contigo. Vamos a poner que yo voy a comprar una casa y yo no sé nada de casa porque siempre he tenido un apartamento no tengo preocupación ¿entiendes? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Tú das el respaldo completo sabes yo te digo yo no conozco nada yo voy ciegamente confiando al 100% en ti? Si la casa tiene una tubería rota que no se nota tú conoces toda esa cosa ¿cómo motivarías a un futuro cliente como yo en ese caso? Y porque no sabe nada Muy buena la pregunta la mayoría de mis clientes no saben nada de bienes raíces por eso que nosotros tenemos un equipo de asesores hipotecarios que es la primera llamada que debe hacer el cliente usualmente me llaman a mí como realtor pero realmente el asesor hipotecario que deben de llamar luego cuando tenga la preaprobación va conmigo pero nosotros tenemos un equipo de asesor hipotecario tenemos un equipo que trabajamos también con un inspector de casa privada que siempre le decimos al cliente que use un por ejemplo el inspector que yo conozco porque ya yo sé que va a ser tremendo trabajo le va a chequear todo el calentador de agua la calefacción todo todo para que cuando cuando salgan esas cositas en la inspección se pueda pedir crédito o que el dueño de casa durante la transacción arregle todo eso todo eso toda esa cosa toda esa cosa dañada para que cuando hazle el compre la casa ya tenga ese ese de esa tranquilidad o te dieron un crédito para que tú adquieras quien tú quieres y arregle también esos defectos de tubería y todo ese tipo de cosas y también antes de comprar la casa hacemos una consulta hablamos te doy mi opinión lo que te escucho lo que tú quieras hacer luego hacemos un plan para ver qué casa es que te conviene y todo eso lo cubrimos inspección asesor hipotecario la compañía de título para que para que se chequee si no hay ningún ninguna otra persona que pueda venir en cinco años y decirle a Adler esta casa es mía también por eso es que se compra título un title insurance en una casa muy importante todo eso toda esa duda y todos esos temores los cubrimos pero es curioso Franciel las preocupaciones de Adler son las de son las de mucha gente y lo que no saben es Adler con todo respeto cuando un banco te va a prestar a ti vamos a ver el banco de Michelle que te va a prestar a ti 800 mil dólares ellos quieren asegurarse también que esa casa esté buena y van a mandar su inspector que va a ir allí y va a chequear todo y va a chequear el water heater va a chequear la boiler o la caldera va a chequear la tubería para asegurarse de que la inversión de ellos esté segura no es que tú vas a comprar una casa te vas a mudar y de pronto tú vas a ver que se te está cayendo arriba no es así van a inspeccionar el techo te van a decir este techo usualmente los chingos duran 25 30 años pero ya tienen 20 años de vida aquí le quedan 10 años de vida y lo que estaba diciendo Franciel de crédito es vamos a ver que el water heater o el calentador de agua está malo Franciel se va a encargar de decirle al dueño mi cliente Adler vio en la inspección que el calentador de agua está malo ustedes están dispuestos a darle crédito a él del precio de la casa para que se compre uno nuevo usualmente el tipo que está vendiendo la casa que sabe del problema sabe que el otro que venga también va a traer la misma pregunta y te va a decir le vamos a dar un water heater cuesta hoy 800 dólares 800 dólares te vamos a dar un crédito de 800 dólares y como Franciel es bueno le va a decir porque era un calentador bueno vamos a dar un crédito de 1000 dólares y le van a dar un crédito a Adler Muñoz de 1000 dólares para que tú puedas con Franciel poner un calentador nuevo eso no te vas a tener que preocupar por tantas cosas ahora saben ustedes como real estate cuando un dueño ya vino la inspección perfecto cuando un dueño ha hecho un verdadero arreglo y esto te digo porque porque por ejemplo en las mecánicas verdad no es el caso de Bay Ray que realmente es auténtico yo lo puedo comprobar pero cuando uno va hacia Brooklyn en lugares que tú no conoces te enamoras del carro y te dicen en dos días está listo porque te lo pueden y te dicen hay ese problemita que tiene entonces ellos te lo arreglan pero te arreglan con los materiales más malos que daba medio año y ya te está dando de nuevo ese problema en las casas hay forma de que saber que la verdadera refacción que se hizo que exigió los inspectores se ha hecho de buena calidad buena la pregunta también está lleno de buena pregunta no no Ale está cubriendo que tú comiste hoy no Ale el vino picante de Brooklyn comió uva un genio muy buena esa pregunta bueno tengo para decirle para esa pregunta también existe la inspección del town que es para darle el CEO el certificate of occupancy cuando por ejemplo tú compras una casa en Union City antes del cierre el vendedor de la casa o el agente que representa el vendedor o vendedora de la casa tiene que ir al town a aplicar por un CEO ellos mandan a un inspector a la casa para verificar que todo esté bien y si no está bien el inspector le va a decir al dueño que tiene que arreglar cualquier cosa porque no está up to code no está puede ser un juego no entiendes existe esa inspección la inspección privada que hacemos cuando estamos en la transacción también existe la inspección que manda el banco y la inspección cuando va el town tiene tres inspecciones que te van a proteger de ese tipo de preguntas entonces cuando va el town si el calentador de agua se instaló y no fue de manera correcta el inspector le va a decir al dueño que tiene que volverlo a hacerlo tiene que llevar un plomero el licenciado para que haga eso de la manera que ellos quieren eso también te protege ya tú sabes hermano estás protegido cuando vas a comprar la casa estoy en proceso si Dios permite yo le dije a Franciel si Dios permite terminando el 23 en una casilla yo le dije a Franciel tú vas a sembrar tus tomatitos hay muchas personas acá que me han llamado también quiero decir hay muchas personas que están animados en el chat este es el hombre aquí está Franciel y te voy a decir una cosa que tú puedes hacer hermano que se me ocurrió porque tú tenías un lugar frugos tú eres un emprendedor ahí en el patio lo llenas de matas de marihuana no no se pueden no se pueden él no perdón no 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 Adres no Adres no perdónenlo lechuga siempre lechuga tomate lechuga lechuga no te pongas a fumar lechuga bueno Franciel gracias hermano gracias por tenerlo el número a llamar ustedes lo tienen ahí en la pantalla leo dile el número el número 6464697874 comience ahora con este señor porque no hay nadie que conozca más de bienes raíces de real estate en Nueva York o en New Jersey que Franciel Campuzano gracias por estar aquí muchísimas gracias gracias por ser el amigo que siempre ha sido de este programa hermano muchísimas gracias Arle mira mi mano derecha hoy fue Arle quédate quédate ahí siéntate tú verás porque vamos a serlo como los shows de televisión entiendes vamos a ser como Jamie Campbell ya volvemos ya volvemos después de este comercial y cuando regresemos Franciel no va a estar aquí porque va a estar afuera vendiendo una casa ya regresamos y 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 Realty One Solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874 Dilo otra vez 646-469-7874 Señoras y señores Estoy aquí en City Supermarket Armado con lo más importante Este es el documento más importante Que puede tener usted en estos tiempos de inflación Este es La Biblia yo diría La constitución de los precios bajos Este es el volante que tiene City Supermarket Con todos los mejores precios Miren esto Y todos marcas Aquí no hay productos fantasma Ni cosas que usted no conozca Tiene que venir a City Supermarket En el 289 de Bergen Boulevard